Ok, les decía, todos los ejercicios, y esto es para la clase también de instructores, todos los ejercicios que le pongamos a los alumnos, ya sea calentamiento, combate, lo que sea que conlleve números, todos, todos, les digo, no tengo una explicación, digamos, de 100% científica por qué funciona, pero todos tienen que ir en múltiplos de 3, 3, 6, 9, 12, 15, etc. Entonces, cuando usted vaya a hacer los calentamientos, por ejemplo, lo que les acabo de explicar a usted, que es poner las manos, sentadilla y elevación hacia atrás, debe de hacer punta, no sé si se alcanza. Pero cuando llega a hacer la elevación, y ahorita no puedo por la mezclilla, se eleva y va en punta hacia atrás, pero a la vez también hacia arriba, ascendente la cara. Y van a hacerlo a la vez. Obviamente, entre más alto mejor. Y el hecho de que eleve la pierna alto, no me debe de bajar el cuerpo. Obviamente lo va a hacer, porque al principio no tienen elasticidad. Entonces, literal, suben una, bajan la otra. Cuando fuera, sube y baja, ¿no? Ese juego de sube y baja. Entonces, no, el objetivo es que cuando subo, yo me esfuerzo porque también suba la otra parte del cuerpo. Entonces, 1, 2, 1, entonces esa va a ser la dinámica. Ahora, tengo que hacer 9 sentadillas para calentar, 9 sentadillas. No 8, no 10, así, 9, 9. Ya que terminé esas 9 sentadillas, ahora procedo sin sentadillas, otras 9 y de cada pierna. Ya que haya terminado esas 9 sentadillas y 9 del otro lado, agarro en lateral, pongo la mano y voy a hacer la misma dinámica. O sea, 1, levanto y haciendo cosas que es la mala de la musculia. Este. Cuando sube, la pierna debe ser en lateral. Muchos la suben en diagonal, o la suben hacia atrás, o ni la alcanzan a subir. O la suben de frente, creen que es de frente. No. Es lateral, es literalmente como si estas lonjas de aquí, se las quisieran aplastar. Aplastar. Entonces, para aplastarse aquí, usted tiene que estar derecho, subir. Yo tengo que curvear un poco. No es, es como la misma parte que les puedo decir de acá. No se tiene que mantener derecho, de hecho usted tiene que curvear un poquito al momento de subir. Ya después la puede hacer derecho, pero eso va a ser para todo trabajo. Para calentar, sí tiene que curvear. Entonces, mano está aquí y guardia está acá. Un grave error que cometen la mayoría de los alumnos es poner la mano aquí, o acá, o hacerlo así. El codo por fuera de donde está la patada. Codo por dentro. Codo por dentro. Codo por dentro. Codo por dentro. Tratado de que imaginariamente peguen la planta del pie. Nueve, ya que termine esas nueve, sin palilla. Solo elevación. Ahora, el objetivo del alumno que les tienen que explicar a ustedes es, imagínate, bueno, si tienen liga, qué mejor, ¿no? Pero si no tienes liga o no tienes polainas, como si quisieras en serio jalar la patada. No nada más. No, y otra, no poner la punta cuando vayan a brincar, igualmente hacia atrás. Si están aquí, planta bien pegada del pie. Si están de lado, planta bien pegada del pie. No subirla. Así. Los mantengo, elevo, bien pegada a la planta. No vayan a subir la punta. Nueve de ese lado, ya terminé. Nueve de ese lado. Nueve de la otra pierna. Nueve de la otra pierna. Ya que terminé esa sentadilla, voy a empezar a hacer, meter hombros. Para esto pego las manos, de preferencia en pared o en algo donde las pueda pegar. Y voy a encorvarme en L completa, lo más que pueda, lo más que pueda. Y como esto está arriba, el hombro hace la dinámica de meterse. Para cuando se meta el hombro, es que es en la pantalla. ¿Se ve? Sí. Ok. Para cuando se meta el hombro, tienen que ser los dos del mismo lado. Entonces, lo pongo. Empiezo a meter. Entre más meta, mejor. Pero, ahí es la pregunta. Entonces, ¿doblo rodillas? No. Aquí, sí, en la diferencia del chikung de huynchun. Aquí, sí, tienen que ir un poquito para atrás. Y yo, doblar. Para estirar toda esta zona. Pero, igual que huynchun, peso adelante. Peso adelante, los mantengo. Y hombros se meten. Si no puedo bajar tanto, no pasa nada. Voy bajando. Gradual. Peso no atrás. Peso no atrás. Después, eso puede ser. Mínimo, unos 30 segundos. 30 segundos. 30 segundos. 1, 2, así. Y segundos, lo que son segundos, no. 1, 2, 3, 4, no. 30 segundos. Voy a poner una mano. Luego, la otra atrás. De preferencia, que se toque. Bueno, yo ahorita no tengo otra mano. Pero, que se toquen las manos. Y ya que los tenga aquí. Un curso, por ejemplo. Supongamos que es alguien que apenas inició. No pasa nada, que toque aquí. Ya pedo, su otra mano alcanza a tocar la pared. No pasa nada. Pero, tengo los pies juntos. Voy bajando. Gradualmente. Hasta lo más cerca del piso. El cuerpo. En el caso de aquí. Bueno. Acá de arriba. En el caso de acá. Yendo hacia el cielo. La cruz. Se acuerda. Se van a estar bajando. Y lo más. Se acuerda. Y la extracción. ¿Tú dudas de eso? No. No, ahorita no. Ya que hayamos terminado eso. Vamos a ir agazapados. En este caso. En una pared. Pego la planta del pie. Bien pegada. Bien pegada. Imagínense que aquí está la pared. Bien pegada. Entonces, yo voy a ir bajando. De este lado. Sin que se despegue tanto la planta del pie. Si ustedes hacen esto. Está mal. Esto está mal. Bien pegada al planta del pie. Para también trabajar. Este tendón. 30 segundos. 30 segundos del otro lado. Ya que haya bajado. Que digan. Ah, si ya tiene un buen agazapado. Entonces. Ya voy a bajar. Y voy a intentar. Tocar. Tocar. Ya que haya terminado eso. Voy a intentar con la otra mano. Tocar. Ya que haya terminado eso. Entonces lo que hago es nada más. Postura. Bajar. Y así sucesivamente. Pero si va a ser gradual. O sea, conforme vaya avanzando. En la luna. ¿Dudas de esa parte? No. 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 30 segundos. Es que se habla. Le mandé un mensaje a Pedro. No Pedro nuestro. Sino Pedro. El candidato. Ah, Pedro. Sí. O sea, que andamos. No, muchas gracias. A ver qué. Terminamos 30. 30 segundos. Hasta ahí es el calentamiento básico para Chanka. Y para Wynchon también. Te puedo utilizar igual. Porque la extensión de tendones es muy grande. Es bastante grande. Ya los calentamos. Y eso ya nos permite empezar a hacer formas. Cardio. Etcétera. O sea, el objetivo es que ya está. Si se da cuenta, ahorita lo vamos a hacer en la clase. Es más de una vez. Sí, sure. Que es mucha teoría. Y sirve que lo voy grabando y le voy diciendo detalles y demás que sí tiene y que no tiene. Vamos, os voy a escoger. Sí, está este árbol. Está bien. Ahora, iniciamos con... Bueno, vamos a suponer que ya calentó las articulaciones para no perder tiempo. Supongamos que ya inició. Bueno, le digo rápido, no. Lento. Todo va a ser lento. Y usted lo va a ir haciendo gradual. Trae la pelota. Entonces, ya que iniciamos ahí, ahora sí. Inicia calentamiento con estiración. No, primero es sentadilla. Haga sentadilla completa. Ahí, ahora. De preferencia la sentadilla cerrada. Más cerrada. Más. Más. Ahí. Ahora sí. Uno y eleva. Cada vez más. Ahora haga la punta más hacia atrás. Cada vez más fuerte. Ven, chamacón. Eso. Ahora, no doble rodilla. Ah, ok. La pierna bien recta, bien recta. Por eso le digo, no pasa nada que no suba tanto, pero que sí esté derecha la pierna. Menos. Todavía se le dobla bastante. Ah, ok. Más o menos. Un poco más estirada. Eso. Ahora suba más el cráneo. Suba más el cráneo. Pero ahora dobló la rodilla más. Sí. Ándale. Un poco mejor. ¿Del lado? Y aquí hizo a las nueve del otro lado. ¿Volteo? No, no, no. Ahí mismo, ahí mismo. La otra pierna. Pero estírela más. Estírela más. Ahí se le ve muy doblada. No importa que le diga que no suba tanto. El objetivo es que esté bien derecha, como si fuera un palo, así. Ándele, así. Y ahora suba usted la cara. Ahí se le dobló un poco. Así. De todos modos va a ver el video. Ahí lo ve. Sí, lista. Ve la pariente. Ahora, lo mismo, pero ya sin sentadilla. Nueve sin sentadilla. Iniciamos con la misma pierna. Eso. Bien derecha, bien derecha. Más estirada la punta hacia atrás. Mejor. Ya que hicimos estas nueve, ponen la mano, la mano izquierda pegada, solo la mano izquierda. Y empezamos con las sentadillas con elevaciones laterales. Igual más rectas, más rectas y no mené el pie de base. El pie de base ya se queda ahí. Más fuerte, como que le da un pequeño impulso a usted. No, desde aquí mismo solo jala en la fuerza. Le digo, jale, como si tuviera algo que jalar ahí. Pero no lo lleve atrás. Ah, ok. Ahí mismo, jale. Por eso puedo apoyar de ahí. Sí, no quite el apoyo, no quite el apoyo, no quite el apoyo. No, 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 no quite el apoyo. Ponga la mano. Sí, no lo quite. Ahí manténgalo. No, haga de cuenta que está apoyado aquí. Literalmente no quite el apoyo. Bueno, vamos a poner que ya esté apoyado acá, no quite el apoyo de aquí. Este está aquí, yo bajo, mantengo. Pero el apoyo sigue aquí. ¿Se quedó? Ahora, cuando se agache, no se agache tanto de frente. Usted baja derecho, sube derecho. Bueno, esto todavía no sale, es que menea mucho el pie. Está a todos lados. Está aquí, lo eleva, lo deja, lo eleva, lo deja, lo eleva, lo deja. Usted lo que está haciendo es bajar, lo prepara y lo baja. Y luego lo acomoda, lo baja y como que se estuviera bailando a la vez ahí. Ahora en la patada se está yendo un poco para atrás. Ya que terminamos, ahora sí, en sentadilla. Ahí mismo, la misma, sí, en sentadilla. Ahora fuerte, jale, jale. Procure, como le digo, no la lleve hacia atrás, la sigue llevando hacia atrás. De aquí mismo, jale. El objetivo es que a la vez que calienta, está trabajando la fuerza de aquí. Porque al hacer esto, ya hace mayor impulso. Entonces ya no jala la misma intención de aquí. Bueno, ahí lo veo en el video, cómo corregir esa parte. Ahora, este codo no lo lleve para acá. Ahí mismo, déjelo, ahí déjelo. Este no se va a mover. Yo sé, al principio no es fácil, ya es costumbre, es costumbre. Obviamente que cuando toma el impulso desde atrás se eleva más, porque lleva más impulso. No importa ahorita el impulso, ni la elevación tanto. Sino que de aquí lo trabaje, desde esta zona lo trabaje y es más pesado. De hecho pesa más que hacerlo de acá atrás. Más sencillo. Ahora del otro lado. Ahorita le voy a dar básicamente la misma clase a esta, ya le voy a decir, Sandy. ¿Cómo se llama? Valentina. Valentina, sí. Ya que terminamos las nueve, empezamos a meter hombros, vámonos con hombros. Póngalo bien. Ahora, ya que está la base ahí, ahí está, ahí quedarse, ahí quedarse, ahí quedarse. No va a ser nada más, más que literalmente agachar la espalda alta. Eso, un poco más adentro, más adentro. Y viendo hacia arriba, viendo hacia arriba. Eso, así. Eso sí quedó muy bien. ¿Aquí no tengo que estirar los juegos, verdad? No, los juegos también, nada más estiré más los brazos. Eso, así. 30 segundos. 30 segundos. 60 segundos. A continuación. 30 segundos. 40 segundos. Primero. Ehh. 1, 2, 3. Y, 2, 3. Y,倒llä. Ahora vamos a hacer la misma dinámica Primero pegue una mano de este lado Más, más, más pegada, más ahí Pero derecha, eso sí, siempre vertical Y trate de pegar la otra Volteando hacia atrás Y pulgares exactos, es lo que le iba a decir Mire, justo a los pulgares se le doblaron Mantenga el pulgar hacia arriba No es fácil, yo lo sé Si no puede, inténtelo pegar Pero véngase por acá En este pedacito aquí No, aquí, 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 aquí Pegue una mano Y esfuércese por pegar la otra Mire, agrábeme tantito Para que quede claro cómo es esta parte Yo sé que al principio no sale, es difícil Voy a pegar Una mano Y la otra voy a esforzarme porque pegue derecha Sí En lo más vertical posible, no tienen que estar con Nada, es que ahorita es difícil porque el área es muy pequeño Aquí Dejaste a ver, ¿no? Ajá, sí Y pego la otra Pero derechas Derechas me refiero verticales Sí No se tienen que doblar así Ni así Sí, sí, sí Así que no, yo pego Listo, ya pasé Sí Sí, es Alex Entonces mantengo una y pego otra Cuando no hacen tan justo no pasa nada Y de aquí ya voy a empezar a bajar gradualmente Sí Ahí contestó Alex Porque si no A mí no me contesta También vos ándele Ahí mantengas, ahí mantengas Así, 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 así No, ya no Así es Ahora usted derecho Ahora tiene una más elevada A la derecha bájela más O bueno, ya la subió a la otra No importa Ahora usted ahí Váyase poniendo en sentadilla Poco a poco vaya bajando Más, más, más abajo Cada vez más Cada vez más Ahora ahí viendo más hacia arriba Y usted debería de bajar más los brazos No se preocupe Baje los brazos Conforme baje usted Bajan los brazos Ya que ya terminaron los 30 segundos Se levanta Vamos a ver que ya tardó Ya trabajaron, ¿no? Vean ya Ahora vámonos para acá Mira que aquí está un poquito más plano Ahí va a pegar el talón Ahí, péguelo No, no, de este lado De este lado Ajá Pero esa es su derecha Inicia con la izquierda Y va a ir bajando sin despegar De ahí Hace pie Ahora baje derecho Derecho, derecho No importa que no baje tanto Pero que no despegue las dos plantas Ya que haya logrado hacer un agazapado decente Toca la punta del pie Cada vez más Esfuerzase por cada vez más Cada vez más Ya que haya logrado eso Va a intentarlo con la otra mano Mano contraria Ya que haya logrado eso Bueno, que le haya tocado Hace la postura de la forma de changcho en tres Sí Y ahí se mantiene Más que intenta hacerle el gancho bien atrás Porque hace una cosa rara Sí Y esfuérzase por como si quisiera Mermel, ahí ya está levantando el talón Eso sí Eso es lo que no debe de hacer En Wushu está prohibidísimo levantar ese talón Sí Eso sí Pero no importa que no Ella lo levantó muchísimo el talón No, está súper arriba Sí, sí, sí Es quemando peso Pero pierdo el equilibrio Sí No, entonces baje menos Tiene que traerle falta más elasticidad Entonces intente bajar menos No pasa nada El objetivo es que jamás, jamás despegue ese talón Sí, sí Este todavía se puede despegar un poquito ¿A qué me refiero? Que si está así Se va con un poquito de lado No pasa nada si se hace de lado Pero ese sí es prohibidísimo Prohibidísimo Levantar ese talón ¿Me puede ayudar para la forma o la otra? Ajá Lo voy a necesitar Sí Bueno, de 30 segundos ya pasaron Vamos con el otro lado Lo más que pueda Lo más que pueda Hasta ahí puede Perfecto Hasta ahí está bien Igual 30 segundos Ahora cada vez que pueda Intente ponerse más derecho usted Derecho Eso La postura erguida Bien Ay, contería la destrozaste ¿No te la vayas a comer, chaparro? Para lo que te duró tu domingo Deja que la destroce y ya se la quita Es que le encanta destrocearla primero Ahora supongamos que ya pasaron los 30 segundos Levanta Y ese es el calentamiento básico para todos los alumnos Esto de ustedes como instructores básicos lo tienen que poner ¿Cómo voy bajando? ¿Sí bajo los brazos? Sí, sí pueden ir bajando los brazos Incluso puede quedarse totalmente abajo Y los brazos abajo Pero lo que no puede es doblar el pulgar Si está en la mano así Y del otro lado igual Si va haciendo esto Usted poco a poco vaya corrigiéndola Ajá El hecho de que usted vaya bajando esto Significa que los tendones no están elásticos Entonces lo que tiene que hacer usted es Hacer esto Derecho Para que al ponerlo derecho Usted también está forzando al tendón a que se estire Entonces eso es el objetivo principal Sí, sí, sí Entonces bueno Ya que calentamos estas articulaciones ¿Qué es lo que se diría para una clase regular? Lo primero Lo primero es coordinación ¿Por qué coordinación? Porque la mayoría de mis de salud Bueno, usted lo ha visto Compañeros, algunos y demás Gente en general No puede llevar como que una cosa bien De hecho el hecho de que ustedes Este... No coordinan Entre más grande va creciendo la persona Más fácil Es propensa a caerse Es más propensa que... Le pasen varias cosas físicamente Pero... Lo que primero hacemos es coordinar Entonces ¿Qué ejercicios se le enseñan básicos Que tiene que aprender usted? Pónganse en frente a la cámara Todas las clases privadas las vamos a ir grabando Nada más que estén medio privadas Medio públicas Porque se las voy a enviar a los que van a ser De un sector básico ¿Qué es lo que tienen que empezar a coordinar? Lo primero que les enseñamos Estiren las manos Es el vuelo de brazos De Changchun No importa que hagan Wingchun O otro estilo Es muy importante el vuelo de brazos ¿Qué es lo que voy a hacer? Poner ambas manos Hacia abajo ahorita Ahora Lo que voy a hacer es Enseñarles que su mano izquierda Que es esta Porque muchos no saben O son disléxicos Doblan Hacia el centro Parada Y de preferencia similar Tajo hacia adelante Eso Y la otra Lo que voy a hacer es doblarla Meñique hacia arriba Voy a meter ahora el meñique Como si fuera el que me va a guiar A dar la vuelta Ahí estoy nomás Pero usted es derecho Y voy a seguir 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 Cuando ya dieron las doce Por decirlo así O sea Esta está arriba Esta mano Sale esta Y da las seis Ya que dieron las doce Y las seis Va coordinando Y quien va guiando Es el meñique Y si se da cuenta De este lado También es el meñique Entonces lo que voy a hacer Es que ya que dieron las doce O van a dar las doce Y van a dar las seis En este lado Este lo voy a doblar Un poquito Y este lo voy a estirar Hasta aquí Ahorita otra vez Uno Dos Tres Cuatro Ya que dieron Digamos De las tres Cuarenta y cinco Va a seguir el vuelo Completo Y Van a quedar En paralelas Aquí Ya que quedaron aquí Pausa randito Vamos aquí Parece que no se emprende Entonces estamos aquí Cerramos Damos vuelta Llegamos a las tres Cuarenta y cinco Y buscamos llegar otra vez A las tres Cuarenta y cinco Pero del otro lado Y ya que llegamos ahí Volvemos a seguir Derecho 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 Mantenga Ahorita Ahorita usted lo hizo En el nivel más sencillo El cual es el más sencillo En el que dobla mucho el cuerpo Y sigue doblando el cuerpo Ahora Inténtenlo hacer para calentar mejor y coordinar Usted derecho Voy a doblar Mantengo lo más derecho 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 Y sale de abajo Como le digo Sale a las seis Esta va a salir a las doce Cuando esta salga a las seis ¿Ya votó? Ya Qué bueno Qué bueno No, no, no Vea lo que está haciendo No es un helicóptero No es un helicóptero No, cuando No es un helicóptero Sí Sí Porque va a ser el instructor básico Sí, maestro Ahí ve el video al rato Sí, maestro Síganle, síganle No, no, no Por hasta arriba Hasta arriba Hasta arriba Hasta arriba Hasta arriba Y déjelo caer Déjelo caer Todo tiene que pasar a las seis Y a las doce A las doce Perdón A las doce Diga a las doce Otra vez desde el principio Y ahí está Ahí va Espere, espere, espere Tampoco la obra Cierre 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 Ahí ya va a salir Maestro ¿Me permitís rápido El controlador? Sí, sí, sí Mantenga 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 Siga 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 Igual va bien Derecho 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 Eso Derecho Derecho Y de que los caer Ya A las doce Y aquí sí subimos El otro sube Y el otro baja Entonces hacen esta dinámica A la vez Otra vez Ya que hayamos logrado Bueno, Diana Ve lo explica Ya que hayamos logrado Coordinar Uno Dos Tres Cuatro Lo vamos a ir haciendo Cada vez más rápido Y aunque no lo crea Entre más rápido Lo hacemos Como que hasta lastima El aire O sea Pesa más los brazos Porque lo estamos haciendo Velocidad Y con el aire Se siente la sangre Como carga Y nos duele a veces Pero es pesado En esa parte Ya que hayamos logrado Hacer esa dinámica De coordinación Lo vamos a hacer Lo mismo Pero ahora Jalando Cuando va a caer Esta mano Con el agazapado Hacia atrás Yo no puedo Me encuentro Pero bueno Con el agazapado Hacia atrás Otra vez Ahora se pongan Se prenda Bien derechos Todos los brazos Sí Parece fácil Yo lo sé Pero tiene su chiste Ajá Espere No lo saque Todavía vaya preparándolo Ya llegaron Ahí Ese ya ha salido La vez Ahí No, no, no No es helicóptero No es helicóptero Hasta arriba Recuerde que los dos Tienen que pisar por arriba No Eso no Pasa por arriba Giro Le hizo así Usted Pasa por arriba Es la misma trayectoria Lo hacen al revés Otra vez Sí Uno Dos Manténgalo Ahí va bien Ahí va bien Síganla No, no es helicóptero No, aquí Así Tres Derecho 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 Hasta arriba Hasta arriba Hasta arriba Hasta arriba Hasta arriba Y allá Más acomodo Ahí Esa es la dirección Que debe mantener Y es la misma dirección Que se hace Cuando hace vara Si usted De pura casualidad Hace lo que hizo ahorita En una velocidad correcta En una vara Se va a pegar Entonces no La vara tiene que pasar Justo igual Igualito Por arriba Y por abajo Por las seis Y por las doce Entonces aunque usted Este digamos En esta postura Y va a jalar la vara Tiene que pasar Uno Dos Tres Y entonces la vara Empieza a pasar Entre las seis Y las doce Pero si hace un helicóptero Y no se me neva Para hacer eso Se va a pegar Ya me paso Sí Otra vez Un cuernito Le voy a dar Para un teléfono Ok Coordinelo Eso va a ser Su tarea de coordinación En esa parte Y después Lo hace Con agazapado Grabamos gran parte Sí maestro Entonces Habíamos quedado En la coordinación Ese es un ejercicio De coordinación Hay muchos más Muchos más Al finalizar Si quiere jugar Con los alumnos O con quien tenga Para entrenar Hacen el jueguito de aquí Y se acuerdan De ese jueguito ¿No? Sí Ya les va a salir Es difícil al principio Creo que la mayoría Va a ser con cánale Sí Es muy normal Hágate más para acá Para que salgan al rato Entonces bueno Cómo la hacemos Para romper fibras musculares Es muy importante En todos los entrenamientos Se rompen fibras musculares En todos Sin excepción Bueno Siempre cuando entrené bien Pero ¿Sí saben qué son las fibras musculares? Para hacer lo que no hace peces Sí ¿También está en el cuidado? Sí Pues A ver si quieres Entonces la mayoría de los alumnos Los alumnos Los rompen Los rompen Los hormiginos Los hormiginos Los hormiginos Los hormiginos Los hormiginos No hacen elasticidad Por ejemplo Ahorita incluso este ejercicio De aquí Al hacer esta coordinación Ya está hiperjalando Algo que el músculo humano No está tan acostumbrado a hacer Si no es un músculo entrenado Entonces al hacer esto Y más con velocidad Va rompiendo Estas microfibras de aquí Se van haciendo tendones Al estar haciendo Frecuentemente Obviamente que su cuerpo Es inteligente A un nivel Que se va a reparar Pero sabe que ya no le conviene Hacer la mínima fibra anterior Entonces la hace más elácita Igual que la musculatura dura La rompo una vez Al hacer pesas El músculo va a decir Voy a hacer lo mismo Que el músculo Lo van a volver a hacer Necesita que sea cada vez más grande Cada vez más fuerte Igualmente pasa Con las microculturas De los huesos Van calcificando Cada parche es más duro Cada parche es más duro Entonces los huesos Se vuelven más duros Conforme más parches tengan Pero si no hay Con qué armar los parches Entonces el músculo no crece El hueso no crece Y al contrario Se va degenerando peor De ahí el porqué Cuando les digo Bueno La mayoría no lo entiende Pero les digo Vamos a hacerles una dieta ¿Quién quiere? Yo uno Yo también Los demás no quieren Y a veces hasta se los hago gratis Y no quieren sus dietas No pasa nada Yo quiero que le quede su alimentación No es lo adecuado Pero a veces llegan Por no dormir O estresados Etcétera Por muchas cosas Y entonces el músculo No se regeneró completamente Como no se regeneró completamente Pues les va a doler peor Entonces cuando les va a doler peor No podemos trabajar más Entonces el alumno Sí hizo la asistida Sobre todo cuando hacemos squat Cuando hacemos squat Se rompen demasiadas fibras Por eso es que están gritando Todas Ay me duele ¿Por qué? Porque no tienen la preparación muscular Para esta zona Es normal Vamos a ir rompiendo Una vez La última vez que hice la asistida Con nosotros Se iba a desmayar Sí Las dos veces Un sábado Y un domingo De hecho se puede vomitar Por eso Cuando rompemos estas fibras Aquí sí o sí Necesitan comer más Por eso les digo No en son de broma Atásquense de gomitas No pasa nada Bueno Quemen el azúcar De la gomita Pero coman bastantes gomitas Coman gelatina Las patitas de pollo O caldo de huesos Que en general Tienen demasiado colágeno Para hacer el caldo de huesos Por ejemplo Necesitan hervir el hueso No importa De preferencia Pollo o res Ok Lo ponen a hervir Y dice ¿Pueden hacer una media hora? No Mínimo 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 Unas tres horas ¿Tanto? Sí Y hasta se puede pasar Toda la noche Y literal Se va a consumir Y esa gelatina Que sale Es el caldo de huesos Ese es un verdadero Caldo de huesos No, no Cualquiera sabe hacer Un caldo de huesos bien Tienen que se hervir Una hora Ya se hirviendo Dejen que ya Se ve oscurito Ya con eso No O sea La mayoría Del hueso Casi casi Se tiene que destruir El caldo Entonces va a quedar De hecho hasta se ve Gelatinoso A veces es normal Que quede Digamos Muy poquito Pero pueden volver A hacer un poco más Agua No pasa nada Y ya vuelven A dejar el caldo Que hierva Y hierva Y hierva Mínimo Unas tres horas ¿Qué pasa? Si consumo tanto gas Bueno van a tener Comprarse Ya se va De Bueno Un tanque aparte Pero van a tener Comprarse Este Es una estufa especial Creo que es de vapor No me acuerdo De qué Pero que es especial Para 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 calentar Incluso Toda la noche Es eléctrica No conlleva Como el papá No conlleva Este Saluda Saluda No conlleva Unso de gas Pero bueno Por ejemplo Bueno Yo lo que he estado Haciendo He estado Este Comprando Bueno Siempre compro Mis suplementos Y compro Lo que es El colágeno Hidrolizado La grenetina De hecho Que ahí traigo Mi Este Mi termo Con grenetina Este Pesado Me ayuda Me ayuda Pero entre más Vayan ya adaptando Toda su dieta Lo que es Una dieta Para el entrenamiento Literalmente Ustedes tienen que tener Una dieta Así Dice Tony Mi calva Está pesada Y este Si es un calor horrible Todos estos días Ha estado Hunter No lo aguanten Desde las nieves Pobrecito Ya ha visto Como día Con muerte a Tony Le arde la cabecita Ya se comió la pelota Chamaco Ya 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 Le duro Lo que Era para eso Pero bueno Si ustedes Agarran Literalmente Se forman Una dieta Al principio No es sencillo De hecho No se recomienda Para cualquiera Una dieta De artista Marcial Alto rendimiento Literal Van a formar Un cuerpo Así Siempre y cuando Lo entrenen Por eso Es que al principio Por ejemplo Si la mando A él Apenas es nuevo Bueno Nuevo En ese sentido O sea Ahí va Ahí va Pero no Como un alto Rendimiento Pero vamos Le metiendo Cosas de alto Rendimiento Hasta que tenga Ya la dieta Completa De alto Rendimiento Si me doy A entender Si Si Entonces Sobre todo Usted ya tiene Suplementos Ya va empezando Por decirlo así Pero no es la dieta Completa Entonces Para la dieta Completa Se tiene que quitar Todo alcohol Todo alcohol Así Nada de alcohol Tal vez un rompopazo De vez en cuando Pero Pero no alcohol Yo le he hecho rompop el café Perdón Que raro Si yo le he hecho rompop el café Y sabe bien Bueno para usted No Pero cuando se le Cuando le echa más café O más rompop el No o sea No bueno Ahora si que les paso la receta Es café Le pongo a veces Este chocolate Y de australia no vuelve De algo les pasa Una intoxicación Chocolate ¿Chocolate? Ajá chocolate ¿Puedo decir chocolate? Puede ser chocolate Es que tengo Mis dos recetas Mi mochachino Que lleva chocolate Crema No le pongo azúcar Eso sí no le pongo azúcar Ajá Un chorrito de rompop Y el café Y ya Y hay otro que hago Ya sea con leche de coco O almendra Es igual leche de coco O almendra Cualquiera de las dos La crema Un chorrito de vainilla Un chorrito de rompop Y el café Un día los voy a traer Para que lo prueben A ver si el domingo Nos puede llevar Que sea un cachito Sí Nos recuerda Una receta famosa En la facultad Cuando tenemos que entregar Cosas y no nos quedamos Quedados los mismos Un café cargado Con una tablet De chocolate Adentro Y ahora No es por nada Pero era muy rico el café Y así es como He conquistado Algunas de mis parejas Nos va a conquistar Ahora nosotros No me merezco Pero no Cómpralo Cómpralo Si No sabéis Este Entonces les decía Es que es difícil Cambiar la dieta Pero si pueden implementar Por ejemplo El caldo de hueso Yo le diría En serio Incluso yo lo como Es que llegó tarde Y que todos mis alumnos Lo comieran Es espectacular Todo Todo estaría Muchísimo Mejor verían Que hasta sus compañeros Rinden mucho más Si comieran su caldo ¿El caldo de hueso O ya sea De pollo o res? Pollo o res Sí No sugiero otro Mejor pollo o res Y este Si es de pollo Puede ser con las Puras patitas Con las Puras patitas De hecho es mucho mejor Con las Puras patitas Y las dejan hervir Le digo mínimo Así mínimo Cañonamente Horriblemente Tres horas Porque la mayoría No sabe hacer caldo de hueso Creen que sí Pero no De hecho si encuentro Les van a pasar Recetas buenas De caldo de hueso Pero por lo pronto Háganlo así Nada más pónganla A servir tres horas Es normal que se evapore Echenle un poco No vayan otra vez A rellenar la cacerola O donde lo hagan De agua Un poco más de agua Ya que quedaron Las tres horas Quítanlo Porque de hecho El hueso va a estar Casi plastilina Lo quitan No pasa nada Y ese es el caldo Que se van a tomar ¿Qué le pueden echar a ese caldo? Verduras O limón nada más Yo le echo nada más Luego limón Y pum Paz para adentro Y es muchísimo colágeno Y es muy Hasta van a ver Cómo cambia el cabello Cómo cambian las uñas ¿En serio? Varias cosas que sí Son muy necesarias Entonces Si se dan cuenta Muchos de los alumnos Vienen y de aquí Se pueden ir al McDonald's Y pues obviamente Nada más Rompieron sus fibras musculares Rompieron hueso Entrenaron Sudaron Y ni se hidrataron Más que con una coca Sí La coca rellenable del McDonald's ¿No es donde la rellenan? Burger King Algo así Ni siquiera es coca Es jarabe Sí, porque literalmente Es pura agua O sea Agua con sabor medio raro Entonces lo están rellenando Y no, no sé Eso el cuerpo dice Va, ya nos rompieron las fibras Ahora ¿Con qué la parcho? O sea Con coca Con coca Con coca Pero ese es el único detalle Que no tienen con qué reparar Entonces por eso Músculos no les crece Ay maestro Es que la verdad Hoy sí amanecí Pero destrozado Es que no dormiste bien No tienen este Melatonina La melatonina No es No es para dormir No es un clonazepam O un diazepam No es un medicamento Como tal Es un suplemento alimenticio La melatonina Lo que hacemos Si saben de dónde Se genera la melatonina Del cerebro ¿Pero en qué parte? Ah, no sé ¿No? Tienen el cerebro Por acá en medio Tienen una cosa Que se llama glándula pineal La glándula pineal Le dicen que es el tercer ojo Déjenme eso de lado Lo místico ahorita No Pero esa glándula sí existe Esta aquí Es una glándula chiquitita Tiene forma de una piña De las que caen aquí De una piñita Esta glándula Es muy difícil De trabajar Esa glándula Es muy difícil Está tan chiquita Que esta glándula Está conectada Con los ojos Literalmente Haga de cuenta Que se cierra Los párpados Y cuando cierra el párpado Aunque le toque Una cantidad leve de luz El párpado lo siente Manda la señal A la glándula pineal Que todavía es de día Y de hecho Cuando ustedes despiertan Es porque la glándula pineal Recibió tantita luz O recibió un ruido Y entonces lo que hace Es pausar su trabajo El trabajo de la glándula pineal Se llama secretar melatonina Y la melatonina Bueno es muy largo La explicación Pero básicamente La melatonina Es un precursor del sueño No es un clonazepam No es un diazepam Ustedes la producen Pero es un precursor del sueño Y es el precursor De los antioxidantes naturales Del cuerpo Eso lo voy a explicar Más al rato Como a las dos Quizá en la clase Este precursor Lo que hace Hagan en cuenta Que está bueno Se lo pongan así En caricatura Se duermen Y literalmente Ya están trabajando Otra vez el cuerpo En la regeneración Los antioxidantes Que son los Antioxígenos O sea antidegradación Les permiten Otra vez Que no tengan Tantas rayas Que no tengan Huesos más lastimados Todo eso Es lo que hace Que el antioxidante No Literalmente No se vean tan viejos O sea Ese es el punto Del antioxidante Hay veces Que por ejemplo Si ustedes se duermen Aunque sea chistoso Con una lamparita Chiquita La melatonina Separa su secreción Porque la detectó La glándula pineal Y hicieron un experimento Una vez Que hicieron Bueno entonces Si le ponemos a alguien El este ¿Cómo se llama? Cubre ojos Bueno para cubrirlo Son un antifaz Un antifaz La melatonina Va a secretar Lo que es No funcionó Porque saben Que fue la diferencia Que hicieron Vamos a poner Que Raúl está acostado En el experimento Está dormido Ya lo detectan Así Y con un láser Se lo apuntan Hacia la pierna Y la melatonina Se separó Ya no se secretó ¿Por qué? Porque literalmente Saluda chamaco Dicen No Ya no es del grupo Ha tenido el antifaz Vamos a contar Sí Porque lo que sucede Es que el cuerpo Detectó Que en esta zona Había más calor Por ende Es más luz Por ende Mandó la señal Al cerebro ¿Cómo está? Mandó la señal Al cerebro De que había luz Que tal era de día Entonces la glándula pineal Dijo hasta ahí Y paró la secreción De melatonina Entonces ya Por eso que se hubieren Y es una sugerencia Cuando vayas a dormir Duerme Con todo apagado O sea que no haya una gota Una esencia De luz No una laparita De noche No una teleprendida No nada de eso Si quieres que tu melatonina Se genere bien Escolidad Con mucha energía Dormir totalmente A su cuerpo Y obviamente De preferencia Y se pueden poner tapones Para los oídos Para evitar ese asunto Y eso les va a permitir Dormir mejor Es que bueno En los chiquitos Yo dormía en un cuarto Que siempre tenía luz Me dejaron las partes No entonces Lo que hacía Y lo sigo haciendo Es que tenía dos almohadas Me las ponía Con esa dentada Que abrieran más A su cuarto Me voy a dormir Se ponía en la almohada Y al día de hoy Sigo haciendo eso Para que yo voy a cocinar Es mejor Es mejor Pero si pueden dormir En la oscuridad total Mejor La melatonina va a ser Que otra vez Otra vez se vayan Porque no no irá a saber No van a ir a tomar Activos Porque una vez Esta angélica Me dice Que es chistoso Pero es que ya Tengo un par de Por qué Acabado Bueno ya terminamos Y ahorita logramos La taxopuntura Tienes Tienes